Música Tatotas y ellos se bebés Tiren música, malestalen y aman a tu alma Música Chiffren que las personas que le hacían Cún es un rapato Chiffren que los niños que les demás Tiremos no darse bien En ese momento el menino Música 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 si hay un marco en fa y la nilca renghe maile cua fa se o hay mas mofer fan aole nge hua su ira ma fa ma inghe vay que no ma sa ukelele el celo pa lufa de y foy celo fso suan le isi uso le isi uso y la mcoa y e can fa ida aole nge hua fa ire maso de fa y no le musica marie maile fa pena nge huso omsa y lava caco lava o se a ina es casi la musica sabo al fuku ina oscaria fue musila y ama o foy nge y de ma loca tu nge huo tasi ni heu seveves il e musika malik taleng ea manu tu le ving aile le ving aile alem iiii olinhe ni uolang malik saosawa tu i a dholi taufale ang matoh fi kana le ving aile fi habia ulanga lewe ya il e musika wa kaofe aai wa filo ngia saa saa pese sao aai tu lo ulava lo wabalea A la la maila los estuques iguales a suena e leo leo Se usa sepa y pa le 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 calen y un caco maua Dilele que maile a la nueva que hay que camapa bebes Y loco me ola lo ole kadi a lo gomari ese pesce Le mamalo es fiepa a fofonga le espé auka Uwe que tío leo que le ibe tantas uva Especidamos a moa Fa que canfa a le anga y kemanong y la la oa Fa mamalo va y maine que singe y kei uva beuma El mairo ya DJ no usila ti wa jama Cano tu notas y el yo se ve bes Ile musika, manetalen, ia manutula Le vinga, ile alehí Olé ni yo hola, manet sao-sau Tu wiadolita, ufalean, wato vikana Lele se kusianale, fia-fia Bebezima ori-ori, laukalenge, fa' maongi Ese goe purele, rukoie, fidefiere, kofi Fa'e, ya imanguia, peyo de rasta a samasongi Se aka malule, maike, fa' imaseke, lomi-longi Le menele, yo uso sole, alfa, a kasiya Fe'alo, fa'ngi loko, kasiya, ola, fia-fia Ima fukanga, ia so umai, keala, maile, manuia E-ori, ori, agi, le lang, le mofo, anga, wae, vivi-ia Sole uso, umai, tatoufa, feta, ile olana, umai Ele buble, fa' a so, iela, fufu Tamai otas, eyo se beves, ile musika, manetalen, ia manutula E-ori, inga, ili, alibi Ule, nidi, olana, panisawasawatu Iago, alita, ufaleang, bato, vika na Lezikbisa, nale, fia-fia Monayon, yo, yo, solo, fina, fina Ule, taleni, musika, fe'alo, fani, etu, manu Pamaile, tambao, leta, ngata, fa'panga, yuna, umatala Au, manu, fele, ispanga, ifu Patou otas, eyo se beves, ile musika, manetalen, ia manutula E-ori, inga, ili, alibi Poline, ili, olana, panisawasawatu Iago, alita, ufaleang, mato, vika na Lezikbisa, nale, fia-fia Iago, alita, ufaleang, mato, vika na